En Nicas Migrantes les presentamos la historia de la nicaragüense radicada en Miami, Florida, Ligia Martínez Juven, tanatóloga, gerontóloga y especialista en duelos. Katherine Estrada nos cuenta sobre lo que hace en estos campos poco explorados en la psicología, incluida la pérdida o el luto de los migrantes. Veamos lo que dijo. Ligia Juven es una nicaragüense que migró desde sus 19 años a Estados Unidos y funge como tanatóloga, gerontóloga, especialista en duelo, coach en transiciones de vida, conferencista y autora. Gracias Ligia por permitirnos este espacio. Hola Katherine, ¿cómo estás? Para mí es un honor, es un gran gusto estar contigo en este programa. Ligia es fundadora de My Meaningful Life y del Centro para Transformar Vidas en Miami, donde asesora a individuos y familias ofreciendo coaching, apoyos y talleres acerca de cómo procesar el duelo y las pérdidas. ¿Por qué apostar su carrera a estos temas? Ha sido mi misión de vida. Son temas que no son los más fáciles en nuestra sociedad, porque soy gerontóloga, una persona especializada en ayudar a personas en la tercera edad. Tanatóloga, que es especialidad también en la muerte y el morir. Y me he dedicado al duelo, ayudar a personas pasando duelo. Entonces, ¿qué pasa? Estos temas son difíciles, si los podemos ver así, ¿no? Son dolorosos, llevan retos y en nuestra sociedad a veces los ponemos como tabú. Ese ha sido un reto en crear conciencia, en crear conciencia a los demás. Lo importante que es hablar de estos temas, porque a todos nos toca. También es académica. Nos puede contar cuáles han sido tus especialidades en las enseñanzas y cuáles han sido los retos. Impartí clases sobre religiones del mundo. Me encantaba esa clase. Esa la impartí en Miami-Dade College, que tengo una maestría en estudios religiosos. Luego, impartí un curso sobre tanatología, la muerte y el morir. Eso fue la Universidad Internacional de la Florida. Impartí por varios semestres. Y también impartí, bueno, diferentes cursos, la verdad, no solamente sobre la muerte. Impartí cantidad sobre ética, sobre bioética, sobre la experiencia académica en una universidad virtual llamada Kaplan, que ahora se llama Purdue. Y yo ahí trabajé más de 11 años. Y fue muy linda la experiencia. Además, es autora. Cuéntenos cuántos libros ha escrito y de qué tratan cada uno. Los libros son diversos en el aspecto de cómo comencé, ¿verdad? Empecé mi primer libro fue sobre la Virgen María y la mujer nicaragüense, historia y tradición. Y ese fue basado, Catherine, en mi tesis. Que me encantó tanto, me encantó tanto el resultado de que lo hice el libro. Luego, entonces, ya entré en lo que es el tema del duelo. Entonces, en mi libro, Transforma tu pérdida, una antología de fortaleza y esperanza, básicamente es eso. Es para ayudar al doliente a pasar por una pérdida y transformarla. Porque en ese libro hablo no solamente de la pérdida de un ser amado, sino también pérdida por divorcio, pérdida por trabajo. Y ese libro yo lo amo porque yo se lo dediqué al recuerdo de mi padre. Yo perdí a mi papá a los 12 años. Después le escribí un libro a mi papá y escribí la biografía de mi papá. Mi papá era Julio Martínez. En el libro Julio Martínez, El hombre, el padre, el empresario, Ligia detalla la vida personal y profesional de su padre, quien fue un reconocido empresario del siglo XX de Nicaragua y uno de los pioneros en el comercio de automóviles en el país, en el grupo JM. Yo cuidaba a mi mamá, mi mamita, que ya estaba ancianita. Ella cumplió 100 años y ella falleció un poco antes de cumplir 101 años. Después que ella muere, empecé a escribir un libro primero de duelo. Sin embargo, lo que nació en mi corazón en ese momento y que supe que era para mi sanación, fue escribir un libro sobre mi mamá. Y luego que salió el libro, el libro salió para su primer aniversario, entonces retomé el que había empezado a escribir antes. Y ese fue el libro que lancé hace ahora mismo, o sea, en agosto 8, que es el cumpleaños de mi mamá, lancé este libro que se llama Déjame vivir mi duelo y sanar de adentro hacia afuera. Usted ha sido pionera en el trabajo con hispanos y el duelo. Es autora del libro Aconsejando a los hispanos a través de la pérdida, el duelo y el luto. Una guía para profesionales de la salud mental. ¿Cuán beneficioso ha sido la creación de este libro para la comunidad hispana migrante de Estados Unidos? Porque hablo de pérdidas que se pueden suscitar cuando nosotros perdemos nuestra patria y vamos a emigrar. Hablo hasta la pérdida de lenguaje, de tradiciones, de valores. El libro no es para el hispano. El libro es para el profesional que está trabajando con el hispano. Porque, y por eso era mi intención, de no solamente limitarme a la muerte. Porque, mira, si alguien no ha salido nunca de su país y no entiende cómo alguien le puede dar dolor, cómo alguien puede experimentar una nostalgia tan intensa que se convierte en un duelo al estar fuera de su patria. Y a lo mejor va a haber a un psicólogo, ¿verdad? O un trabajador social. Y ese trabajador asocial o trabajador social no entiende, no se percata de que es natural que haya un duelo. Entonces, a lo mejor piensa de que está actuando de manera de que no es la adecuada, no es algo pues de que realmente le pueda ayudar el procesar el duelo, hablar de eso. A lo mejor lo quiere hacer que se olvide de eso. Entonces, ¿qué pasa? El libro es una guía para el profesional, para que entienda, para que pueda captar. ¿Qué pasa si no se trata el duelo? La gente a veces lo hace de forma inconsciente. Porque, seamos claros, seamos realistas, a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta estar en el espacio del dolor. Sin embargo, ¿qué pasa? La gente dice, bueno, mira, ponen el duelo, ahí, lo ponen en el armario y sigue. Lo ignoran, ¿verdad? Nos ponemos la mascarita esa, ¿verdad? Y no la mascarita esa de COVID, no, la mascarita para tapar las emociones. Aquí hay dos palabras cercanas a la pérdida. Y estas son cambio y apego. Cambio y apego. Mientras más apegada, apegado somos a la persona que murió, obviamente que mayor va a ser el duelo. Obviamente. Porque entonces el vacío es todavía mayor. Entonces, por eso, digamos, ese tipo de situaciones es importantísimo, procesar eso. Y también la otra palabra es cambio. Cambio y apego. Porque cuando pasamos por una pérdida, cuando perdemos un ser amado, se da un cambio. No somos los mismos. Gracias, Ligia, por este espacio. Nica migrante soy. Nica migrante soy. Y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense, por gracia de Dios. Nica migrante. Nica migrante.